Hola hermosas, bueno comencé mi día como todos los días los estoy comenzando últimamente haciendo ejercicio ya saben la historia de todos los días yo hago rutinas de youtube entonces pues comencé mi día con toda la energía y después al final de la rutina de youtube hago ejercicios que salen de mi mente como la pesa y así entonces ahí ya había terminado mi rutina, hice una hora de ejercicio que es lo que estoy haciendo últimamente y pues a guardar el tapetito y acomodar todo en su lugar, todo lo que desacomode y pues el bailecito de la victoria, de que se logró después de que hago ejercicio me preparo mi cafecito que la verdad me quedó muy bueno la verdad yo no me complico nada a la hora del desayuno ni de la comida pero el desayuno menos, la verdad siempre opto por lo más fácil que para mí son los huevos y la verdad es que quedan muy buenos, me gustan mucho y últimamente la comida que hice ese día, el desayuno era un pancito tostado con aguacate y un huevito así encima no, se está volviendo de mis desayunos favoritos, queda muy muy rico quedo llena, entonces ya no tengo que andar ahí comiendo otras cosas y luego lo acompaño con un poquito de fruta y queda excelente para tener fuerzas toda la mañana y yo de que agarro un desayuno chicas lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo hasta que me asqueo, hasta que digo ya no quiero comer eso y le cambio y así me la llevo pero miren qué rico quedó la verdad y pues siempre acompaño mi comida con agua o mi desayuno con agua después de que desayuno pues toca lavar los trastes que ensucié en ese mismo rato que me puse a hacer de comer y la verdad es que son bien poquitos trastes es un momento que lo tomo últimamente muy relajante pongo musiquita, me pongo a lavarlos y la verdad lo disfruto mucho la paz es algo que me gusta mucho o sea la sensación de tener paz, de estar tranquila así sea siendo que hacer es chicas está muy padre y bueno pues ya que tantos trastes pueden salir también de lo que yo ensucio son muy poquitos entonces también por eso lo disfruto porque se los aseguro que si fueran alterones de trastes no lo disfrutara tanto y pues últimamente así son mis rutinas de mañana tranquilitas, haciendo ejercicio, limpiando un poquito y pues es lo que hago normalmente Buenas tardes hermosas bueno el día de hoy es martes como vieron en la mañana bueno no vieron eso pero me puse a hacer ejercicio después saqué la basura la tengo aquí en la cochera pero todavía no pasa la basura y hace rato mi mamá me dijo que si la acompañaba a comprar carne entonces fui con ella y aproveché para comprar huevo y otras cositas que yo necesitaba déjenles muestro miren compré una cartera de huevo compré un queso Oaxaca compré poquito jamón y crema y compré estos esos panes que me gustan mucho fue todo lo que compré porque yo compré despensa el fin de semana entonces nada más fue un poquito me falta más fruta pero en la semana voy a ir bueno no la compré hoy déjen guardo esto ahorita me quiero bañar un ratito más y también quiero limpiar esta estufa que el fin de semana hicimos comida aquí en la casa bueno hot cakes y todo eso y quedó hecha un desastre entonces tengo que limpiarla quería lavar pero el día está como nubladito como que quiere llover entonces pues nada chicas acompáñenme en este día miren que muy grosísima está mi estufa de verdad que hasta pena me da pero es que el fin de semana no la limpie y pues estuve cocinando y todo pero ya me voy a poner a limpiarla no manchen que desastre pero ahorita queda bien limpiecita el fin de semana Ahora sí, ya que quedó limpia la cocina Voy a ensuciarla otra vez Yo ya desayuné hace rato, no tengo hambre Pero voy a poner el frijol, miren El fin de semana fui al tianguis y compré frijol Entonces voy a limpiarlo y ponerlo Y miren, mi bote de agua Lo ando cargando para todos lados Para tomármelo todo a lo largo del día Y sí me ha funcionado, es y he estado tomando Mucha agua más Pero bueno, voy a limpiarlo y a ponerlo a cocer No voy a poner todo el kilo porque es mucho Pero yo creo que la mitad, un medio Entonces a limpiarlo Ya puse aquí mis frijoles Miren, le puse esa cebolla que tenía ahí a la mitad Para que le dé sabor Y pues la salsa la pongo hasta que estén ya bien cocidos Y pues ya saben, en la hollota porque es la única que tengo De todas maneras yo cuando los meto al refri Los meto en un casito Pero bueno, miren, ya están ahí Ya unas horitas para que estén listos Desde cuando, chicas, he querido ponerme a limpiar Este marco de la puerta Que miren cómo está Y no lo he hecho Entonces, ahorita que no tengo mucho que hacer La verdad es que la casa está limpia Voy a intentar limpiarlo Para que quede pues lo mejor posible Porque sí se ve bien feito Entonces, todo el marco, miren Miren nada más Lead his audience into the scene he described By creating an imaginary picture Usually it's something that moves Sí le di una pasada a todo alrededor de la puerta Pero esas manchas que están ahí no se quitan Ocupo como tíner o algo Porque es pintura que se secó ahí Entonces, pues sí Le quité la mayoría de las manchas Que eran como de suciedad Esas sí se las quité Pero ocupo tíner para quitar toda esa pintura de ahí Y que quede ahora sí ya bien limpiecito Se ocupa el tíner sí o sí Si escuchan algo de fondo Son los frijoles que están hirviendo Ya les puse la sal Ya casi están Pero bueno, me puse a hacer de comer Así de que rapidísimo Y no les grabé porque estaba aquí Mi hermana vino a lavar ropa Entonces ya no les grabé nada Porque pues estaba platicando con ella y eso Y la verdad se me fue la onda Y como tenía el teléfono cargando Pero déjenles muestro Lo que me voy a comer el día de hoy Miren, preparé este bistec con verduras Y como no hice arroz ni nada para acompañarlo Lo voy a acompañar con estas tostaditas de aquí Entonces sí Eso es lo que voy a comer, chicas Provechito a todos los que estén comiendo La comida estaba riquísima De verdad Aunque es una comida bien sencilla Bien simple Quedó muy muy buena Pero bueno Ahorita quiero regar las plantas Porque ya tengo días que no las riego Y también algo que hice Fue el que me metí a bañar Hace ratito cuando estaba aquí mi hermana Lo que ella lavaba Yo me metí a bañar Porque pues ya Ya tenía que hacerlo Entonces sí Dejen riego las plantas Y también ya me encerré Ya cerré todo en mi casa Van a ser como las 5 No, van a ser como las 6 yo creo Y yo ya me encerré Porque hay un montonal de zancudos Entonces Una vez empieza como a atardecer Se juntan los zancudos Y mi hermana sí lavó, chicas Y lavó aunque estaba bien nublado Porque dice Ya no tengo nada de ropa Aquí el clima ha estado muy lluvioso Muy nublado La ropa no se seca Pero bueno Ella sí se animó a lavar Yo creo que yo lo dejo para el día de mañana Y ustedes lo van a acompañar a lavar Pero bueno Dejen Hay que regar esas plantitas Porque se nos van a morir Las riego normalmente Como una vez a la semana O algo así Pero ya tengo Como unos 15 días Que no las riego Pero bueno Vamos a regarlas Las voy a dejar ahí Para que se estilen bien Y ya una vez estén estiladas Las voy a pasar al piso Porque tardan mucho En estilarse Como no tienen platito ni nada Si no se me mojan las mesitas Y pues no quiero eso También pues por aquí Miren Así quedaron ya Los frijoles Yo los quise sin tanto caldo Porque Ya que se enfrían Los voy a meter a un topercito Y al refri Entonces son sin caldo Para poder freírlos Y Vamos a prender de una vez Este letrero ya Porque ya Pues ya tengo todo apagado Ya Ya quedó prendido Y algo que no les comenté Chicas Es que hace días Se me descompusieron Mis lucecitas de aquí Se cayó un cuadro de esos Y las Las rompió Y pues ya Se descompusieron Yo sé que a muchas No me gustaban Entonces ya Ya no va a haber lucecitas aquí Están descompuestas Y ya las quité de hecho Porque se veían algo feas Y pues si ya no funcionaban Para qué tenerlas Tengo un verdadero desastre aquí Y hace rato que estaba cocinando Pues hice todavía más desastre Y batallé mucho Porque miren Cómo está todo amontonado Entonces voy a acomodar Esta parte de aquí Que se usa mucho Porque es justamente La que está Encima de la estufa Entonces vamos a acomodarla Porque ¿Qué es eso? Miren Y a las alacenas Les hace falta Pintura por dentro Pero pues Por el momento Sí se van a quedar Pero vamos a acomodar Todo esto Descubre Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you How would How would When nothing really matters ¡Gracias! Miren nada más qué diferencia de acomodo. Ya se ve pues todo mucho mejor, más orden. De este lado, atrás de las botellas, dejé bolsas, porque no tengo tantos frascos para poner cosas, entonces dejé bolsas como de arroz y todo eso, pero así quedó, chicas. ¡Qué diferencia! Pues ustedes ya saben que estoy tratando de comer un poquito mejor, y hay veces que se me antojan como cositas dulces, como un postrecito, y compré gelatina de esta Like para hacerla. Entonces voy a ponerme a hacerla, como dice aquí en el empaque, y pues la voy a meter en vasitos al refrigerador, para cuando se me antoje algo dulcecito, un postre, comer gelatina. Y no caer en tentaciones que no debería. Entonces sí, voy a ponerme a hacerla. Dice que medio litro de agua lo ponga a hervir, luego la disuelva y le echo otro medio litro de agua templada, y pues después que la meta al refri a cuajar, y así lo voy a hacer. Ya tengo aquí el agua, ya la medí con una taza medidora. Miren nada más, y acabo de limpiar la estufa. Ya le hace falta otra vez limpieza. La voy a dejar hervir, y luego la voy a disolver la gelatina en el agua ya hervida, y le echamos más agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tengo aquí la gelatina. Miren, ya la preparé y la vacié en estos vasitos que yo tenía ahí de cuando hice mangonadas. Entonces los voy a utilizar. Y pues salieron estos seis. Ya tenemos postrecito para la semana. Ahora sí lo voy a meter al refrigerador para que cuaje. Para mañana ya esté lista. Así quedaron ya las gelatinas aquí en el refri. Y miren, tengo esos plátanos que ya se maduraron de más. Y quiero hacer un pan con ellos. Yo creo que mañana me pongo a hacerlo porque si no se van a echar a perder. Ahorita nada más están como aguaditos. Y se hacen de ese color por estar en el refri. Y miren, como pueden ver, no cabe nada en mi refri. Está todo bien amontonado. Pero fue porque hice espacio para que cupieran las gelatinas. Entonces sí, hermosas, yo creo que ya va a ser todo lo que se hizo el día de hoy. Mañana les digo que quiero hacer el pan de plátano. Quiero ver si lo hago con avena. Voy a buscar alguna receta. Porque quiero que quede un poquito más saludable. Entonces voy a ver si lo hago con avena. Y pues los plátanos. Y a ver qué más. A ver qué receta sale. Entonces quiero hacer eso. Y también pues tengo que lavar. Así que yo creo que mañana les grabo lo que haga el día de mañana. Pero bueno, cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye.